Bienvenido a tu programa reparación de motores de jardinería Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad Bueno, estamos, aprendamos juntos Estamos en la serie de una MS-170 motosierra de la marca Steel Bueno, estamos en la anatomía Desarmando y armando o reconstruyendo Uno de mis seguidores me hizo una pregunta Me dijo, ¿Por qué desarmó el gatillo de la motosierra? Es de lo que se trata este video de desarmar Si tú no puedes reparar algo sin desarmarlo El fundamento de esto es desarmar Para que aprendas y te familiarices Con la motosierra MS-170 Ahora, no sé si saben ustedes Pero esta motosierra es nuevecita La compré solo para el propósito de enseñar Ok, entonces vamos a continuar en este día Vamos a quitar Este es el tapón de la gasolina No sé si están muchos familiarizados con esto Y este es el tapón De el aceite Le vamos a quitar el aceite también Un momento En esta botellita que tiene aceite Este es el aceite De la barra Que se usa en la barra Y lo vamos a guardar ahí ¿Qué les parece? Ahora sí Entonces Vamos a continuar Desarmándola Vamos a quitar el arrancador manual Ahora No sé si la vamos a poder quitar El arrancador manual Sin quitar No vamos a poder Entonces No quería hacer esto Mis amigos Pero Ha llegado la hora De que lo voy a tener que hacer Vamos a quitar El mango La agarradera De la Motosierra Estamos listos Estamos listos Ok Para quitar el mango De la motosierra Trae estos tapones Que no han cambiado Tienen años Este es el sistema Antivibración De las motosierras Pequeñas De la marca Estiol Este es plástico Se fijan Es plástico blando Que Realmente Asuelven la vibración De la motosierra Aquí está otro Entonces Contamos Que tiene Tres ojos Y Los tres Son iguales Y se intercambian No importa Donde Los pongas Ok Bueno Uno Fuera Un Antifibrador Fuera El otro Fuera Y Así Me empiezo A acordar Cómo va Esto Déjenme ver Si ya va a salir Aquí Ya salió Esta Ahora Entonces Déjenme poner En orden Un poco Cochinito Por el aceite Que se salió Del tanque Ok Ok Llegamos Aquí O sea Ahora Ahí está Entonces 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 ya Quitamos Este es el mango De la motosierra Fíjense Entonces poniendo Todo Aquí Es muy importante Muy vital Que no pierdan Ninguna Ninguna pieza Se acuerdan Donde iba Esta pieza Se acuerdan En el carburador Donde sienta El carburador Todo es muy importante Ahí El freno Y estamos Llegando A la parte Donde va El motor Ok Quiero enseñarles Algo bien importante Ven Esta manguera Que va En la parte De abajo Esta manguera Es Donde va La bomba Del aceite Hay una bomba De aceite Y mi trabajo Es acordarme Se fijan Aquí es La bomba Del aceite Pueden ver Es esta bomba Se fijan Como le doy vueltas Hay una técnica Para quitar Estas bombas Cuando se echan A perder Y dejan De bombear Aceite Este trabajo Es un poco Es un poco Difícil hacerlo Porque Después les voy a enseñar Como quitar Estas bombas Y poner Bombas Nuevas Ok Ahora Por lo pronto Lo que vamos a hacer Vamos a quitar La bobina Llegamos Al magneto Al área Del magneto Ok Se fijan Aquí Este cable Va un cable A tierra A la bobina Ese va a tierra Y este verde Va Al switch De inición Ahí está Ok Están listos Acción Acción Comando Comando Dejen Hacerlo a mano No quiero Dañar nada Una vez Que están Flojos Ya ahora Si Y Ok Se fijan Lo que va Abajo De la bobina Fíjense Creen Que me Que me Vaya Acordar Para cuando Arme Todo Claro Que sí Claro Que sí Entre más Desarmes Y armes Tu cerebro Se empieza A adaptar A hacer Este tipo De cosas Es increíble La mente Que Dios Nos ha Dado Ok Bueno Se fijan Estos Cuatro Tornillos En la Parte De Abajo Ok Estos Tornillos Vienen Siendo Los mismos Tornillos Que van En la En la Tapa O En Del arrancador Manual Son los Mismos Que quiero Decir Con eso Lo que quiero Decir Con eso Es Que Las fábricas Usan eso Para Economizar Ok Ahora Que está Pasando Aquí Les voy A mostrar En En Unos Momentos Tornillos Tornillos Al suelo Acuérdense De este Tenemos Que acordar Como va Antes De armar Para Atrás Se Fijan Todas Las Partes Que Tenemos Tijera El Gabacho Ok Ahora No voy A poder Sacar Mi Motor Todavía Hasta Que Jale Este Lo Podré Sacar Para Afuera Que Lo Que Está Deteniendo Ah Ok Aquí Están Los Tornillos Que Van Abajo Este Tornillo Es Indudablemente El De La Bobina Ok Ahora My Friends Tengan Cuidado De No Romper Esto Porque Es Plástico Es El Intake Manifor Suavemente Suavemente Y Aquí Se Fijan Para Vaya Para Fuera Con Tus Dedos Con Tus Si Se Llegar A Romper Acuérdate Que Todas Estas Partes Tienen Numeración Hay Un Libro De Partes Y Se Pueden Comprar Es Lo Hermoso Del Steel Ok Este Cable Negro El De Ignición Atraviesa Por Esta Parte Lo Vamos A Sacar De Aquí En Unos Momentos Ahora Si Voy A Poder Sacar La Bobina Completamente Sale De Mi Cable Ahí Esta Ahora Si Esto Es Lo Que Queríamos My Friends Mis Amigos La Bobina Dejame Limpiarme Mis Manos De Aceite Y Ahora Si Nos Disponemos A Sacar El Motor Aquí Es Donde Queríamos A Ver Vamos A Revisar Que No Se Haya Dañado El Intake Manifor No 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 Está Dañado Se Fijan El Intake El Manifor El Tubo Del Carburador El Cilindro Aquí Lo Tenemos Tenemos El Pistón En La Parte De Adentro Aquí Está La Parte Del Motor Donde Va El Cigüeñal Y Aquí Tenemos El Ventilador Magnetizado Que Llaman Los Argentinos Me Enseñaron Que Le Llaman Ventilador Magnetizado Y Esto También Se Puede Quitar Antes De Sacar Todo El Motor Acuérdense Que Que Uso Mi Herramienta Yo Que La Pongo Aquí Y Luego Le Aflojo Se Fijan Y Aquí Está La Base De La Motosierra El Esqueleto Esta Es La Columna Vertebral De La Motosierra Ahora Si Podemos Ver La Bomba Del Aceite Mejor Se Fijan Se Fijan Ahí Está Ese Engrane El Clutch Mueve Les Voy a Mostrar Lo Que Pasa El Clutch Mueve Cuando Empieza A correr La Motosierra Este Engrane De Plástico Fijense Lo Que Está Haciendo Este Engrane De Plástico Se Fijan Lo Estoy Moviendo Yo Lo Muevo Lentamente Pero El Clutch O El Embrague Lo Mueve Más Rápidamente Y Empieza A Mover Este Engrane Lo Que Hace Que Empieza A Chupar A Través De Esta Manguera Que Va Al Tanque Del Aceite Empieza A Chupar El Aceite Y Después Haré Un Video De Cómo Cambiar Esta Porque Es Muy Delicado Este Trabajo Puedes Dañar La Motosierra Si No Lo Haces Con Cuidado O Lo Que Puede Suceder Es Que Tiene Un Abujero Pequeño Esta Bomba Si No Pones El Abujero En El Lugar Correcto Vas A Hacer Todo Ese Trabajo Para Nada Porque Va A Seguir Sin Sin Bombear O Sin Chupar Aceite Ok Entonces Por El Nos Vamos A Quedar Aquí Vamos A Continuar En El Otro Video Vamos A Desarmar Completamente El Motor Este Es El Corazón De La Motosierra Este Este Es El Mero Mero Esto Es Donde Ocurre Si Se Desarrolla Todo El Poder De La Motosierra Para Cortar Y Vamos Vamos Desarmar En El Otro Video El Sistema De Freno Que Va En La Parte De Atrás De Esta Placa Así Que Después De Eso Entonces Vamos A Empezar A Reconstruir Otra Vez Toda La Motosierra Y La Vamos A Echar Andar Ok Que Tengan Todos Un Dia Maravilloso Les Pido A Ustedes Que Si Les Gusta Este Canal Me Den Like Me Den Me Gustas Apóyame Con Me Gustas Comparte Mis Videos Mantén Mantén La Campanita Prendida Y Suscríbete A Mi Canal Y Como De Costumbre En Este Día Les Quiero Hablar Un Poco De La Palabra De Dios Que Dice Que Nosotros Atravesamos Por Momentos Duros Muchas Veces Nosotros Pensamos Que Ya Hemos Sido Perfeccionados Que Ya Estamos Listos Para Toda Buena Obra Bueno La Verdad Es Que Dios No Espera Que Tú A Que Tú Sias Un Santo Un Hombre Perfecto Para Hablarles A Otras Personas De Dios Pero Dios Te Va A Poner En Situaciones Donde Va A Salir De Ti Todo Lo Malo Que Aún Tienes En La Palabra De Dios Dice En El Evangelio De San Juan Que Él Es La Vi Y Nosotros Somos Las Ramas De La Vi Y Dice Que El Padre Va A podar Va A podarnos A Nosotros Para Que Demos Más Fruto El Podarnos A Nosotros Quiere Decir Que Dios Nos Va A Permitir Atravesar En Situaciones Donde Tu Temperamento Va A Salir Donde Tu Egoísmo Va A Salir Donde Tu Envidia Va A Salir Donde Tu Lado Negativo Va A Salir Pero Dios Te va A Poner En Esas Situaciones Para Que Salga Lo Malo Y Él Lo Quite Y Te Purifique Y Te Libere De Todas Esas Cosas Que A Través Del Tiempo Y De Los Años Has Ido Adquiriendo Y Con Algunas De Esas Dios Que Nos Está Constantemente Transformando Que Está Constantemente Cambiándonos Cambiándonos Ok Nos Vemos En El Siguiente Video Reparación De Motores De Jardinería Hasta El Siguiente Video Adiós